Muy buenas, soy Iván Mejodana28 y hoy estamos siguiendo mi serie de cómo pasarse la liga Pokémon con un solo Pokémon. Esta vez tenemos de protagonista a la evolución de Seedot, Nathleaf. Bueno, revisando un poco el Pokémon y tal, la verdad es que, como veis, nivel 55, no me ha hecho falta subirlo más al 60, que es donde normalmente llevo con las segundas evoluciones, llego al 60, pero en esta me voy a quedar en el 55 porque me lo puedo pasar así y no hace falta subir más de nivel. Planta Siniestro, no la mejor combinación de tipos, la verdad hay mejores, pero bueno, tampoco vamos a quejarnos. Clorofila para ayudarnos a atacar primero en varias situaciones. La estadística, como veis, a nivel 55 está muy bien, mucha velocidad, mucho ataque especial, ataque no le subió nada, pero tiene también buen estado de ataque. No tengo ataques que peguen con el ataque físico, así que esa estadística nos va a servir de poco, de poco no nos va a servir de nada, pero bueno, tiene bastante vida, puntos de salud, tiene 160, que eso está bastante bien. Y la defensa, pues bueno, no es gran cosa, pero se mantiene. Le dejo restos como le dejo a todos. Y sin más, con los ataques, pues tiene aquí Paranormal, Día Soleado y Sintesis y Rayo Solar, que estos son los combos con los que voy a ir furlando. Junto, junto a Clorofila y voy a ir tirando con estos tres ataques. Y Paranormal, pues, si, yo que sé, por ejemplo, para el Tentacruel de Pluvio, pues en vez de tirar un Rayo Solar, el tío Paranormal, le quito más y es efectivo, o sea, me lo cargo. Y yo que sé, para Salamence también tendré que usarlo, el Paranormal, para varios bichos que no me los cargue con Rayo Solar, por el estilo Paranormal, y ya está. Y poco más. Objetos, pues como siempre, especiales X, protecciones, alguna defensa me tiraré, me lo puedo permitir tirarme alguna defensa así, random, y ya está. Dicho esto, procedamos con el primer combate contra tipo siniestro, que vamos a usar la estrategia que siempre es la de tirarnos al principio el protección especial, para que no nos baje la protección. Nos tiramos un especial X, me voy a tirar dos por si acaso, doble filo, es que no me ha quitado nada, entonces por eso me tiro dos. Y ahora lo que suelo hacer, ostras, bueno, empezamos bien. Nos han metido un crítico ahí de, pa, para que empecemos motivados, bueno, vamos a tirar, no sé qué, uy, un especial X, me he tirado, ah, me quería tirar la protección, pero no ha salido bien. Voy a tirar mi precisión, vale, doble filo, si es que ahora, ahora me tengo que curar, vale, nada, me gusta complicarme las cosas, es que tampoco, tampoco le puedo, puedo decir otra excusa. Vale, doble filo, me voy a recuperar con síntesis, me recupero toda la vida, joder. Yo imagino que ahora se tirara a restaurar todo, vale, síntesis, el rayo solar va a caer, perfecto. Los Pokémon estos, bueno, no tienen mucha defensa, así que, como son bastante fragiles, me los puedo cargar fácil. Síntesis, 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 sí Es increíble Lo toca pelotas Que puede llegar a ser El puto El puto sister Que es con el que toca El siguiente rato también Pero bueno Nosotros No nos lo haremos Toca pelotas Porque No nos renta Para pasas a la liga Nos lo haremos Otro tipo Como el Nathlip Un poco Vamos a recuperarnos PP Para recuperar PP Me he pillado Vaya Zanamas Que me estoy quedando Sin Vaya Zanamas Por cierto Y sin Y no me ha salido Ningún Ether Así que Hay mal Bueno Y Como estaba diciendo Si el siguiente va a ser Shiftry Será Imagino Una mecánica parecida Lo que pasa es que No se donde puedo conseguir No se si tengo piedras o hojas En el PC O Ah mira tengo aquí Ethers Vale 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 No los había visto Vale Especial X Bueno Este combate Pues como siempre No Esperar a que No Esperar no Simplemente tirarnos Especiales X Porque no nos va a atacar El Dusclops Entonces Mejor para nosotros Día soleado Aquí lo que solía hacer Era Ostras Se ha protegido Con un rayo solar Lo que solía hacer Era Cargarme a A los Dusclops Con rayo solar Y a Sable Light También con rayo solar Y Banette Con Con paranormales Para Pues para no gastar tantos Rayos solares Tampoco Tampoco es necesario Vaya Se ha ido el sol ahora Creo que Espero darle Vale Bueno si lo doy Lo mato Es que Rayos solares Increíble Y Claro No os recomiendo Poner los días soleados Si Solo lleváis rayos solar Pero es que yo llevo Rayos solar Llevo síntesis Llevo la clorofila Voy un poco Jugando en torno Al día soleado Entonces Eso sí que Está bastante bien Aquí me voy a recuperar Los de rayos solar Porque Porque es muy útil Para este combate Rayos solar Guardamos Y vamos a darle A ver Me tiro aquí un especial Bueno ya sabéis que Es Muy efectivo En adlif A los Si el lío se los Bullring Se los revienta Con el rayos solar Y ha soleado Para bajarle Joder Vaya crítico Me ha metido Macho Vale Rayos solar Este está abajo Creo que Bueno el siguiente También lo mato Este Y creo que A Bullring Lo mato también No estoy seguro Pero creo que Me lo fundo Es muy efectivo Y además Rayos solar Tiene buenos stats Cae Cae fácil Gleili Vaya Pues no ha podido ser Este no cae tan fácil Ha sido La culpa Está clara De lo que ha sido Ha sido el crítico Si Si me mete un rayo hielo En condiciones normales Sin que me hubiese dado el crítico Lo aguanto fácil Pero claro Ya está Los dioses de De la suerte Para Los dioses de la fortuna Para impedirme eso Vale Porque mira Vamos a matar Al sealeo Nos recuperamos Nos quedamos en 130 y algo 133 Vale A este sealeo lo matamos Y nos quedamos en 140 y algo Y al siguiente En 150 y algo O sea A Bullring En 150 y algo Con 150 y algo Si que aguantamos Los rayos En un rayo hielo Gleili Vale Rayo solar Bueno También hemos tenido Esa suerte Ahora de que No lo hemos cargado de una Un paranormal Bueno Dos paranormales Vaya No me gusta esto Voy a tirar mi día soleado Es que no No me gusta recibir Un rayo hielo ¿Ves? Si es que No puede ser Vale Vale Pues Jugamos con la calma Tranquilos Aguantamos el rayo hielo Y nosotros le matamos No me gusta recibir Un rayo hielo En granizo Por lo que sea Por Porque me puede matar Porque me puede humillar No No me gusta Vale Creo que con esto Con dos días soleados Nos puede servir Voy a guardar Aquí Vale Vale Tipo dragón Complica ello Si Como siempre Un poco como siempre La verdad Porque siempre Si te das cuenta Suele complicarse más este Que cualquier otro Ni campeón Ni pollas Este es Un reto jodido Porque campeón Llevo Llevo un pokémon de agua O sea Me da igual Y el único Que me puede poner problemas Es tentacle Y tengo un paranormal Es que me soplo la polla Vale Tumba rocas Me voy a tirar un defensa X Siempre viene bien Una defensilla Y Buena Día soleado Vale Tumba rocas Vale Neblina Se agota justo Joder Vale Se protege el rayo solar Ok Rayo solar No me tira un velocidad A lo mejor Si que me debería haber Tira un velocidad Sinceramente Porque no sé Si soy más rápido Que Altari Que Salamence En condiciones normales A ver Es bastante rápido Eso sí Verdad Vale Me he guardado Los rayos solares Voy a pegarle Con paranormales Nazo dragón Nazo dragón No me voy a hacer nada Vaya Pues creo que esto Lo he perdido Voy a curarme Porque quiero testear Una cosa A ver Gara dragón Si le meto Paranormal Vale Pues nada Esta estaba condenada A perderla No pasa nada No pasa absolutamente nada Vale Tengo que meterme En velocidad X Porque tengo que ser más rápido Que ellos Por cojones Vale Protección especial Tumba roca Vale No me quita nada Si es que Tiene muchísima defensa El Nazo leaf O sea Otra cosa No me puedo dejar Si Es bastante bueno O sea No me lo usaría No me pasaría La liga Pokémon 30 veces Con un Nazo leaf Al 55 Pero Hace sus cositas O sea No es malo No es malo No es mal Pokémon Yo me esperaba Que Que me Fues a costar Y esto Lo contrario O sea Al nivel 55 La ha empezado O sea Ni Ni Doble Le hago más Ni nada Yo he visto Sus stats Y he dicho Venga Pa'lante Con esto Vale Protección especial Me ha tirado Una defensa más Y Un velocidad Por si acaso Vaya roca Vaya roca Que estoy haciéndole Aquí al Al Nazo leaf Vale Día soleado Tumba roca Espero que no se proteja Perfecto Vale Flygon Flygon lo saca siempre Y claro Lo mato siempre Porque Rayo solar Algo hace Vale Altaria Le voy a meter Un paranormal Que pena Que no se muera Con un paranormal Pero bueno Se muere con dos No pasa nada Vale Salamence Se va el sol Pero que somos más rápidos Aún Ostras Espérate Ostias Pedrín Vale Somos más rápidos Se cura Vale Que tire Todos los restauradores Es que están muertos Igualmente Madre mía Aquí se ha quedado Nada Paranormal Como tengo 30 pps Me da igual Uy Lo lío Me da igual Tirar muchos Porque Esto Vale Día soleado Quiero matarlo ya Pantalla humo Joder Resolar Lo doy Vale Pues perfecto Así agilizamos rápido Y venga Ya está Tipo dragón Pasado Como veis Pues El que más me ha costado Que no llevo Conjunto el de hielo Le tiro una hiperpoción Para restaurarle 27 pps Eso es Vamos Top 10 tricks Vale Día soleado Y rayos solos Le tengo que restaurar Un poquito Pues aquí Día soleado Y la valla 10 pp Aquí A rayos solos El resto Me da igual Como veis He visto He usado síntesis Dos veces O mucho No No me ha hecho Mucha falta Prefiero usar pociones O cosas así Y como Y como Es que no sé Yo valoro mucho Los turnos De rayos solos No quiero gastarlo Mucho Vale Especial X Ventisca Ventisca me va a matar Me puede matar Las ventiscas Sí Eso es una putada Lo que pasa es que Ha habido veces Que Han habido veces Que me ha abierto Con Con danza lluvia Y otras Que me abre con ventisca Entonces Si él tira danza lluvia Yo soy más rápido Entonces Yo tiro primero Día soleado Y él tira danza lluvia Y me lo contaría Que flipas Entonces Prefiero esperarme ¿Ves? Danza lluvia Vale Ahora tiro Día soleado Me tiro la ventisca La puedo aguantar Si quiero el juego La aguanto ¿Ves? La he aguantado en 14 Bien Rayos solar Milotic Vale Aquí sí que puedo tirar Sintesis La voy a tirar de hecho Rayo hielo Lo aguanto Vale Pues yo creo que hay que jugar Un poco A que falle una ventisca O algo de eso Porque Si no Está muy difícil Veamos Veamos Vale Especial X Si no me tiro el especial X Wilder no muere O sea Eso creo que no lo he dicho Si tiene un rayo solar Así Por la cara Vale Ha fallado Esto está genial Rayo solar Vale La estrategia Ahora va a ser Que voy a ganar O sea Básicamente Milotic me va a tirar Tóxico Entonces es como si pierdo Un turno Porque Bueno Tírame Tóxico Vaya Pues no me ha tirado Tóxico Me tira esto Que bueno Lo aguanto muy fácil Más fácil que lo de Wilder Y ahora lo voy a matar Y ahora lo voy a matar Porque con el rayo solar O sea Con el día soleado Soy más rápido Aquí El paranormal Como hemos dicho antes Lo voy a matar Bueno Pues no lo mato Vale Hemos encontrado El problema Que le tiraba paranormal Cuando tenía que tirar el rayo solar Que bestia Es el rayo solar Macho Buenísimo Bueno Es que pega con esta Y más potente A lo mejor Que se aplica Su la polla Vale Vamos a tirar Nosotros Especial X Aquí Venga Ventisca Reseteo Es que Es que no tiene sentido No tiene sentido Que un ataque De 70 De precisión De tantas veces Macho Si es en este juego Si tienes Si tienes 90 No vas a dar nunca Y los rivales No Los rivales Al contrario Los rivales Lo dan todo Es increíble Yo lo siento así O sea Tengo 90 De precisión En un ataque Es solo en esta generación Me pasa La verdad En las generaciones más avanzadas No Pero En esta Macho Es increíble Es increíble Lo que pasa ahí Vale A ver Especial X Vale Falla la mentisca Día soleado Laza lluvia Es que esto es increíble La falla Vale Vamos a retirar Nosotros especial X Vamos a retirar Nosotros especial X Vale Uff Vale Han pasado Un número de sucesos Muy favorables Y creo que Si sobrevivimos Ojo 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 Porque esta puede ser Ojo Porque esta puede ser Vale Tiramos al Milotic Al Milotic 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 es el del Barça Vale Tentacuel Nos lo cargamos Dime que ahora nos lo cargamos Vale Nos hemos pasado El El boss Porque Realmente Tentacuel Era el jodido Síntesis Para recuperarnos vida Ingenicidad Ludicō Ludo doble equipo Vale Vale Ludicolo a su puto bola Día soleado Doble equipo Rallo solar Vale Fallamos No me digas que me voy a tener que tirar precisiones Me voy a tener que tirar precisiones Esto es lamentable Vale, venga Es increíble, tío Puto ludicolo de los cojones, eh Que asqueroso, tío Bueno, ludicolo no Es la estrategia esa del doble equipo Es una asquerosidad increíble Vale, estoy un poco temblando por los críticos O sea, no voy a mentir que Después de tantos intentos Como me joda o algún crítico Me voy a cagar en la puta Vale, precisión Vale Me curo, es que Estoy cagadísimo Con los juegos críticos, tío Vale, precisión De hecho Creo que me puedo chetar incluso un poquito, ¿no? Un especial así, timidín Surf Hipermoción Surf Vale Macho Tiene que llegar el crítico Espero que no llegue Día soleado Venga Surf Oh, y no me he quitado nada Ha quitado Ah, por el surf Por el surf Que jodas Por el día soleado Que se baja la potencia de los de agua Perfecto Vale, ahora whiskas Nada Va a ser un abrir y cerrar de ojos Rayo solar Bueno, estaba claro que iba a morir Y este creo que con un rayo solar también baja Espero Espero Porque si no Es que me arranco los cojones Como me ha tratado un hiper rayo de alguna mierda de esa Vale, 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 vale Lo hemos hecho Lo hemos hecho Nos hemos quedado nada de subir al senta Si no lo habéis visto Pero bueno Bueno Pues ya está Nos hemos pasado el puto reto este El puto reto este, no O sea El puto combate El reto Hasta guapo Pero este combate Se nos ha complicado Un huevo Con el puto tentacruel macho Siempre me pasa lo mismo El tentacruel Me toca los cojones Un huevo En todos los retos Es que Puto tipo veneno De mierda Es que Mola usarlo Pero cuando te lo usan Ya no te mola tanto Es un Es una tocada de polla Pero bueno Lo hemos conseguido Que eso es lo que importa Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Que le deis mucho apoyo Y nada El siguiente va a ser con Shiftry Espero que sea más fácil Porque si no Joder Como eso nos ha complicado El jodido pluvio Pero bueno Supongo que será más fácil Porque es mejor Pokémon en el T Es una evolución No hay que hacer más cálculos Y nada Si os ha gustado Dejad un buen like Y Nos vemos en el siguiente Chao